Saludos, cazadores de Temtem. Hoy les mostraré la ubicación de Bon Bon, el Temtem número 21. Este Temtem tiene la afinidad de tierra y cristal. Sus ataques o rasgos son cafeinado y resiliente. Si estás empezando el juego, solamente podrás encontrar a Bon Bon en la ciudad de Dukma. Te recomiendo continuar la historia y luego ir en búsqueda de este Temtem. La evolución de Bon Bon se llama Mudrit y necesitarás subir 20 veces de nivel para poder activar la evolución. Lo bueno es que podrás encontrar a Mudrit en la misma ubicación de Bon Bon, así que podrás capturar a ambos. Bon Bon tiene dos ubicaciones. La primera se encuentra en las minas de Mictlan en las profundidades de Dukma. La segunda ubicación es en el cenote Cacama. Una vez completes la historia del juego y cómo obtener tu tabla de solfear en ácido, podrás regresar a este lugar cuantas veces quieras. Suerte y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!